No empecemos con problemas, por supuesto que no vamos a hacer la burla, esto es el futuro, una nueva era, consultalo, pero por qué eres tan pinche machista sacada de mierda, si no eres tú, no, están pendejos, habla de la guada y dile que te mandé para poner un tubo, me diste tristescas, que no me vas a hacer el camino también, ay ya wey, siempre arruinándome la puta vida, los planes, todo. Hola Poli, te tengo una mala noticia, pues le dije a Yahu y le platiqué de nuestro producto estrella, que nos vamos a hacer estúpidamente millonarios, pero cuando le dije para qué era, me dijo que estoy idiota, que no lo pude convencer, se enojó, se fue enojado, entonces yo quiero escuchar varias opiniones. Oigan, es que queremos pedir su opinión, porque queremos sacar una nueva línea para aclarar el Anubis, el problema es que mi novio no quiere ser la imagen. ¿Pero cómo va a posar el señor Anubis? Va a posar así, así, así. Él dice que se van a burlar de él, que como un reguetonero, chaca. No puedo creer, no puedo creer la conversación. Si Bad Bunny se alió de mujer. Lo mismo pensé, exacto, güey. Has dejado la fórmula de Bad Bunny de mujer, ya wey, publicidad, blanqueamiento narco. No va a haber manera de que lo puedas convencer. Pero ven. ¿Quién fue el de la magnífica idea de Atú, Aguada? No. A huevo, que sí. Pues es que es la tendencia del momento, romper estereotipos, hacer una publicidad limpia, bonita, limpia. A ver, no se trata de ser moderno, no. No, este no es mi tipo de negocios. Los quiero mucho, se van a la verga todos. No, ya, güey. Me voy que se me quema el arroz. Es que nadie lo va a hacer. Un macho. Exactamente porque la gente, exacto, güey. Y es un país que es completamente machista y que tienen unas ideas que... Celia, ¿tú lo usarías? Tú serías de traer. No, güey. Pues que no me ves. ¿Yo por qué quiero eso? Es distinto que no lo necesites a que no lo quieras. Yo no lo necesito, pero sí lo quiero. Y tenemos nuestra primera venta. Salud por eso que no tiene hueso. ¡Ah, no, no, no! Salud. Por el chichón. Sí, duelo de chichis. ¡Qué bueno haber convivido con usted! Pero ya se me acabó la botella. ¡No, miki! Estuvo muy entretenida la junta, muy bonita la noche de chicas, pero yo tengo a mi reggaetonero chacamamado solo esperándome. Así que... No, es que yo no sé qué no entiendes tú más bien. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. O sea, al final me van a verga, no me voy a estar peleando ni me voy a estar desgastando contigo a lo idiota. No hay más, así que a ver cómo quedo. Qué perfección, qué parejosidad. Todo lo que yo digo está mal, todo lo que yo pienso está mal. ¡Suscríbete al canal!